Andamos en la laguna de Salineas Laguna de Salineas Equipo Pesca Lancha, kayak El agua está hasta el tope ¿Qué estamos ahora? ¿Tres? Bueno, estamos ahora, no estamos, no sé Dos o tres de enero, marzo, abril El Enzuki Eitanol Eitan, andas bañando A ver Súbete, súbete, súbete Está full de agua Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La pelerita Su mesa Su boiler Una noria donde se aparecen las lechosas Es la noria de los deseos Ahí están los tizos Pues sí, se prende la parrilla Solamente de basura Y unas galletas Y unas tenacitas Y un super mega trinche para la lumbre Vamos a mover las brazos Y los dormitorios Están listos Para ser Habitados Por aquí Habitados Solamente hay que traer Sus cosas para dormir Sus cobijas Y todo Hay guerriles Ahí está su chivinea Y aquí está para lavar los trastos Aquí para hacer unos cafecitos Las vasijitas Ay, ay, ay Ya me andaba resbalando Me andaba resbalando Ahí va Ahí va un jet Super mega ski Porque está full el de agua ¿Usted qué caballero? ¿Tiene frío o no? Sí ¿No tiene frío? No, sí tiene frío Porque lo miro muy tembloroso ¿Qué es lo que le pasa? ¿Eh? ¿Tiene frío? ¿Ya nos vamos? No Vámonos ¿Te hace frío? Bueno ¿Qué te quieres quedar? Al otro lado Voltealo Para que se miren los monos Ah, ah, ah El jet ski Ah, el jet ski Ah, la mamma Está grabando la gente Que está llena la laguna Que andan en todo lo que da Váyalo Ahí va El jet ski ¿Qué te quieres ir? ¿Qué te quieres ir? Hace frío, mijo Mira cómo andas Sí tienes frío Ah, movimiento de melón Vámonos 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 Bueno Ese pañal hay que juntarlo Ahí voy a poner las cañas Hay que subir el kayak ya Porque ya se está viendo el aire Detrás la lanchita Su lancha Con Su ancha Para pasar un bonito lugar En el aire fresco El agua Pegada casi al cerco Uff Está un rato agradable en familia Vamos a salir un poquito acá A la terrazería A las pizzeritas A las Carreteras Despercantadas Está por tan abierto Ahí hay otros ranchitos Ahí hay otros Palomitas La basura Mira Chulada Hay los jueguitos Ya destruidos El equipo de pescación Vámonos Hoy no cayó nada Está el aire fuerte Aquí traemos Muchas cosas Pero hoy de nada De nada sirvió traer Tanto 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 equipo Aquí está las camas De carpa Como jarra Aquí está otra Full Vamos a ver Para acá Bá Tanto Há Tanto 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 Há Te Tanto ¡Gracias!